¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Solo levantar Ay, 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 ay Dos de nada caminé Que yo me lo quiero, yo me lo quiero Que yo me lo quiero, yo me lo quiero Que yo me lo quiero, yo me lo quiero Que yo me lo quiero, yo me lo quiero Que yo me lo quiero, yo me lo quiero Que yo me lo quiero, yo me lo quiero Si te cago en la escuela, si te vengo tomando Ay, 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 no me paga hasta mi vez No me pago en tu sitio, no me pago en tu sitio No me pago en tu sitio, no me pago en tu sitio Hoy tu te vengo tomando, tu te vengo tomando ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video